Este poderoso video fue publicado por LeBron James con el siguiente mensaje, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando pienso en mis hijos y en mi familia y en cómo crecerán, tengo clara la elección, voten por Kamala Harris. A seis días de la elección presidencial, la estrella de los Clakers dejó clara su intención de voto, mientras las encuestas no dan a un claro ganador. La actual vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump están en la boleta de elección para el cargo máximo de los Estados Unidos en la elección de este martes 5 de noviembre, y múltiples personalidades del deporte ya se han expresado. Un día antes del video de LeBron, el ex quarterback de los Green Bay Packers, Brett Favre, apareció en un acto de campaña de Trump. Esto ocurrió justamente en Green Bay, Wisconsin, un estado llamado péndulo, es decir, que no está decidido a favor de ninguno de los candidatos porque, ah, por si no sabes cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, te lo cuento rápido, y no, no es estrictamente por voto popular. Existe un organismo llamado el Colegio Electoral, con 538 delegados de los 50 estados y el Distrito de Columbia, con al menos 3 de cada estado y cuyo número depende del total de su población. Los delegados dan su voto al candidato ganador de su estado, por lo que se necesitan 270 de este colegio electoral para tener a la ganadora o el ganador. Es decir, si en California gana Kamala Harris, como se espera, tendrá los 54 votos del colegio electoral de ese estado, el más poblado de todo el país. Pero si Trump gana en Texas, como también es esperado, entonces le darán esos 40 votos. Solo dos estados dividen sus votos del colegio electoral, pero el resto los dan completos al ganador o ganadora de su estado, aunque solo tenga un voto de la población más que su rival, o si lo ganó por un millón. Así que es muy válido decir, por ejemplo, que si votas por los republicanos en California o por los demócratas en Texas, pues básicamente tu voto no va a contar. Las reglas electorales en Estados Unidos son tan sui generis que en 2016 Donald Trump ganó la elección, pese a que Hillary Clinton tuvo más votos entre toda la población. Lo mismo en 2000 en la elección que ganó George W. Bush, pese a que Al Gore tuvo mayor votación popular. Es posible que ese escenario se repita este año. La elección pinta tan reñida, que es por eso que las campañas se centran en los estados en donde las preferencias no son tan claras. Uno de ellos es Wisconsin, la casa de los Packers, precisamente donde Favre habló en favor de Trump un día después de filtrarse un audio del presidente Joe Biden, donde en una conversación privada llamó basura a los partidarios del candidato republicano. Y aunque LeBron James juegue en California, su impacto es muy grande en Ohio, su estado natal, otro estado péndulo o swing state, como se les dice en inglés. Pero no descartemos tampoco el poder que tiene, de hecho, en todo el país. Otras personalidades del deporte que han otorgado su apoyo a Trump son el linebacker de San Francisco, Nick Bosa, el pateador de Kansas City, Harrison Butker, el ex luchador de la WWE, Hulk Hogan y el ex boxeador Mike Tyson. A favor de Harris se han pronunciado la estrella de Golden State, Stephen Curry, su coach Steve Kerr, el ex basquetbolista y codueño de los Dodgers, Irving Magic Johnson y la leyenda del tenis Billie Jean King, claro, entre muchos otros. Y el mundo del espectáculo no es ajeno a ello. Y solo por poner dos ejemplos, Taylor Swift y Madonna apoyan a Harris, así que las Swifties podrían, de hecho, definir la elección, créanlo o no. El reguetonero Nicky Jam decidió retirar su apoyo a Trump, luego de que en un acto de campaña se refirieron de forma muy despectiva a Puerto Rico. Por cierto, los puertorriqueños de la isla no pueden votar por presidente, pero sí los que residen en los 50 estados y en la capital. Y mientras el nivel del debate en Estados Unidos está en cuántas millones de personas son basura, el mundo entero observa con temor lo que pasará la noche de este martes cuando se define al próximo presidente o a la próxima presidenta de ese país.